Voy a intentar ser bien. En principio, yo creo que la decisión que tenemos aquí, tenemos que intentar que sea una decisión lo más perfecto, o sea, que no tiene que haber decisión ni en frente a nadie, porque entre nosotros no hay decisión. Eso primero. Segundo, decía el compañero, para el BBVA esto ha sido un teléfono. Yo les digo, señores del BBVA, esto ha sido solo un aperitivo. ¿Entendéis? Entonces, no hay respuestas positivas. Tenemos todo el tiempo del mundo. Respecto del tiempo del mundo, no quiero decir que lo vayamos a arraigar. Va a haber más acciones. Y yo propondré, si no hay acuerdos, acciones radicales, pacíficas, pero radicales, contra el BBVA. Volveremos aquí. Y si no podemos entrar aquí, tiene una cadena de oficinas muy grande. O sea, que en cualquier oficina podemos hacer la acción o las acciones. Y que coce, señores del BBVA, señores mosos, señores secretas, a nosotros no nos asusta nada, porque nuestras armas son nuestras manos. Y solo reclamamos justicia. ¡Aplausos! 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 Ahora que se habla de valorar, ¿por qué no se valora lo que pasó en Cataluña casa? Que costó mucho, mucho conseguir lo que se ha conseguido. Y la primera vez se fue también así a medias, pero después costó los suyos para conseguir lo que se ha conseguido. Aquí, si nos vamos con los mosos, ¿eh? Si nos vamos con los mosos, saldremos con una victoria. Y si nos vamos ahora, después habrán otros mosos que no nos entrarán aquí. Y no nos dejarán entrar aquí en alguna parte. Pero tiene uno suficiente. Pero yo creo que la victoria de Cataluña está, ¿no? ¡Shhh! De la victoria de Cataluña está, ¿no? ¿Has saltado tú mismo? Sí, sí, sí. ¡Ah, sí, sí! Bueno, que cada vez, cada vez somos más y hay que ser más. Yo creo que aquí ya se ha hablado muy bien que si queremos realmente cosas y no costa tanto portar una persona a negociar, un negociador, ¿no? No entiendo que falta, es un de los puntos que nos queda. Seguimos aquí, ¿no? Fins que, 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 ¿no? Fins que no pasa nada. Fins que no pasa nada. Fins que, ¿no? Fins que el cos aguanti, Fins que els ánims aguantin. Vull dir, dubto molt que mediàticament, es que quedaria fatal que tots els Mossos, amb la penya que som aquí, ens treguin de sobte, de cop i volta. Jo dic que som moltes i hem de ser més. I que, i que no els trauran, que no els trauran. Seguim aquí i seguim tot el dia fins que en faci falta. I si fa la forma, pues, miro. Gracias. 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 pero que si los quedamos yo me quedo, o sea que estoy con el chico este que dice que están todos juntos y que se tienen que decidir y que evidentemente de mí los son ellos y no nosotros. Yo me quedaría hasta las ocho. Yo creo que eso no, es decir, si se da un sentimiento se da, que nos quedamos hasta que nos dejen, no hasta las ocho. O sea, ¿sabes? Claro, porque todos nos votan. ¿Sabes? Yo creo que si se da hasta ahí. ¿El compañero? ¿Qué queréis? Oye, por favor, aunque no desinterese la sanrea y esté en el corralito, me parece muy bien, pero se ha ido fuera porque nos enteramos. Bueno, nos enteramos, o que no quieran con los ingresos y que se vayan buenos. Vale, a ver, sigue. El compañero ha dicho que si nos quedamos para conseguir un interlocutor, volvemos a repetir. Interlocutores, sean más buenos o sean más malos, eso es discutible. Interlocutores, no necesitamos uno, tenemos dos. Lo que ocurre es que lo que ha comentado esta chica vuelve a ser eso. Esto es un tema de desgaste. Ellos no se desgastan, nosotros en cambio sí. ¿Qué tenemos que hacer mañana? Mañana tenemos que hacer otra acción. Pasada mañana, ¿qué hay que hacer otra acción? ¿Por qué? Porque si hoy pedimos un interlocutor, le dirán a la prensa, oiga, si venían dos, se quedaron porque son así o quieren destruir o quieren... ¿Entendéis? O sea, interlocutor no podemos pedir porque hay dos. Ahora, ¿que podemos pedir que den alquiler social? Es que es absurdo. No nos lo van a dar hoy por mucho que nos quedemos a dormir. Mañana por la mañana seguiremos sin tener un alquiler social porque hoy esto es algo que no está en la posibilidad. No porque lo digáis yo, sino porque lo sabemos desde el punto de vista de todo lo que está pasando hasta ahora. Porque esto es un proceso. Mañana salen los periódicos. Pedían a la prensa social. Tienen la condonación. Ada Codau está hablando ahora, y nos habla con otros ayer en el Congreso. Se está hablando continuamente. Es una presión mediática que está ahí. Entonces, hay veces que tampoco hay que llegar a la conclusión de que para conseguir un interlocutor metemos aquí hasta las cuatro de la mañana. Porque tenemos dos. Entonces, si queremos otra cosa, está bien que decidamos. Pues queremos no sé qué. Pues vamos a... Pero es un interlocutor, ¿no? Es un interlocutor. Tenemos dos. Nada, una intervención muy breve. Vengo de la Paz de la Federación de la Federación de Barcelona. Solo para comunicarse el apoyo de la Federación de Barcelona. Para comunicarse. Alison. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 pueden entrar si al final la cosa se desgasta y vais cuidando. Tened cuidado, hacedlo con cabeza, como siempre, hecho a la paz, con determinación y con acción pacífica conseguir vuestros objetivos. Muchas gracias.